Era noche y era ciudad en nombre absurdo. Éramos dos y una calle muda, nuestros pasos. La luz entre las sombras de los árboles era naranja, pero todo se veía, más bien, amarillento. No corría una gota de aire y ya resentíamos, ¿por qué no hablábamos? Se oía como adentro, pero bien supimos enseguida, el temblor era de afuera. Un galope aún lejano, pero cierto, se encendía y de pronto un caballo negro cruzó la calle. Brillante naranja sobre su piel casi invisible y oscura, el trote haciendo temblar autos, baldosas, almas sin descanso, como las nuestras. Los dos atónitos en medio de la vereda vacía, media hora o una vida nos pasó ahí, tiesos. Ya no pudimos dormir varias noches, con el galope adentro nuestro, en medio del pecho, como un corazón negro.